Nuestra meta aquí es entender la relación entre nosotros y otros. Pero para entenderlo es necesario no solamente hablar de una manera muy teoretica y desconectada. Tenemos que conectar a la vida. Quiero decir algo sobre la filosofía práctica. La filosofía práctica es un movimiento que nació más o menos uno o dos en Alemania y ahora hay muchos grupos en muchos países. Y la idea central es que la filosofía no pertenece solo a conferencias abstractas en la universidad o libros muy generales, sino que la filosofía es algo que pertenece a cada uno de nosotros. Si es posible añadir algo a nuestra vida. Y eso es exactamente lo que oí en la conversación ahora. Creo que cada uno aquí tiene una esperanza para añadir algo, cambiar algo, aprofundizar algo en nuestra vida a través de la filosofía, de la reflexión filosófica. Y hay unas formas diferentes de la filosofía práctica y eso es de encontrar e investigar juntos. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué queremos aquí? Es un punto de partida. No sé a dónde vamos, pero ¿qué queremos? Para mí, algo muy importante es aprofundizar nuestra vida. Fuimos a través de la vida, hacemos muchas cosas, tenemos tareas, tenemos esperanzas y después, como Carmen dijo, todo va a terminar. ¿Qué queremos más? ¿Qué queremos más? Normalmente, ¿no? A veces hay momentos en que nos decimos eso, esto. No lo quiero, algo un poco más lleno, profundo, algo más en mi vida. Puede ser algo más como encontré hace dos años en una experiencia específica. ¿Y por qué? No sé exactamente qué, pero quiero algo más. Para mí, significa aprofundizar la vida. Creo que normalmente vivimos en la superficie. Hay momentos diferentes, pero normalmente vivimos sobre la superficie. Por ejemplo, es posible pensar al ayer. Ayer, ayer tenía unos 14 horas. ¿Cuántos momentos de eso, cuántas horas de eso eran profundo significado? No mucho, normalmente no mucho. ¿Es posible vivir de una manera más profunda, con más plenitud, más amor o no sé lo que quiero añadir? Para mí es la pregunta central, y es interesante que la idea de profundo, profundeza, profundidad, profundidad, es algo que los filósofos, casi todos los filósofos que yo conozco. Y estudié la filosofía, especialmente en el Oeste, unos 30 años, más de 30 años. Y nadie, excepto uno que conozco, tiene una discusión sobre la profundidad. ¿Qué es profundo? ¿Qué es la profundidad? Y puede ser que sea posible para nosotros discutir esta pregunta al futuro, puede ser mañana. Pero queremos conectar con la vida, entender la vida y añadir algo, cambiar algo. Por supuesto, normalmente no vamos a ser personas completamente diferentes como un sabio grande, pero añadir algo, una dirección para hacer algo significado. Pues, nosotros tres, elegimos el tema de otro, de relación con otros, porque es algo muy central en nuestra vida. Los otros, como nuestra familia, el esposo o esposa, el vecino, el profesor, la taxista, que es un poco loco. Hay muchas conexiones con otros. Entonces, es un foco interesante para empezar. Y quiero sugerir que cuando nosotros investigamos este aspecto, este elemento de la vida cotidiana, vamos a pensar en tres perspectivas, o tres elementos centrales, centrales en la investigación. Quiero describir aquí. Es mi sugerencia. Pero, es cierto, cambiarlo en el futuro, por supuesto. La filosofía es una manera de reflexionar, es una manera de pensar. Y, por supuesto, con la razón, con el pensamiento, a veces puedo entender algo más profundo. A veces puedo entender que la vida es eso, como esto, o que las relaciones son esto, o esto. Pues, un elemento es el espacimiento. Queremos pensar, queremos pensar aquí. Queremos analizar, puede ser, ver las conexiones. Las posiciones están escondidas en lo que digo, lo que creemos. Es un elemento. Es un elemento. Pero, normalmente, es difícil pensar, quiero decir, es difícil intentar la idea otra vez. Porque había muchísimos pensadores que tenían ideas muy interesantes. Pues, otro elemento de nuestra reflexión puede ser las voces, es posible llamar las voces de otros pensadores. Eso no es los pensadores. Lo dice, eso no significa que voy a creer en este filósofo. Este filósofo, por supuesto, puedo desarrollar mi aproximación, mi idea. No tengo que copiar, imitar a otro filósofo. Pero, esa es una idea interesante. ¿Qué dijo Plato, por ejemplo? Vamos a pensar en Plato. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo alguien diferente que analizó esta idea de relaciones? Pero, eso es más o menos fácil. Pero hay, quiero sugerir que hay un tercer elemento en nuestra investigación. Y eso es algo que lo hicimos hace unos momentos. Esa es la experiencia personal. Cosas como eso son abstractos. Y es muy fácil tener opiniones y analizas sobre todo el mundo. Pero, si no conectamos con la vida, la vida cotidiana, momentos específicos, estos pensamientos son desconectados de la vida. Entonces, profundizar, no dice sólo analizar, sino también mirar la vida. Mirar la vida, el punto de entrada, más o mejor, es mi experiencia. Y esta, eso es un poco más difícil. Normalmente, en la vida cotidiana, normalmente, no todo el tiempo, normalmente estamos afuera de nosotros. Entonces, es muy interesante. Y Ortega y Deset, el filósofo exterior, en su libro, Hombre y Gente, Descubre, discute esta situación, que somos normalmente afuera, pero a veces regresamos al interior. Ahora tengo que trabajar, estoy ahí, estoy ahí. Recuerdo algo que había, tengo una intención entre yo y el vecino, estoy afuera de mí mismo. Para regresar, para regresar a mí mismo, tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que parar algo y decir, ¿qué es lo que me siento ahora? Y es una práctica, es algo para estudiar, para practicar. Y quedamos los tres. Es muy fácil olvidar las experiencias personales. A veces tenemos ideas, opiniones generales, somos muy seguros. Sí, eso es la situación, es una manera de parar, es una manera de encerarnos. Es muy normal. Somos muy ocupados, es una manera diferente. A veces repitamos las cosas que otros pensadores pensaban, y eso es todo. Lo que Platón dijo, pero ¿dónde estoy yo? Bueno, pues sugiero que vamos a combinar, a mezclar los tres elementos. Queremos pensar de una manera personal, queremos también oír las voces de otros pensadores. Pero queremos, eso es importante, queremos también experimentar nuestras experiencias. Y no es fácil, no es fácil. Lo que quería hacer ahora es un ejercicio sobre experimentarnos, y eso sería una introducción, una presentación de dirección general. Y cuando después hablamos sobre Platón, queremos oír Platón, por supuesto. Quiero pensar personalmente, pero quiero también conectar con mis experiencias. Entonces, cuando él habla sobre relaciones, ¿cuál manera conecta con él? Bien. Es una conferencia de 15 minutos, de 10 minutos, que es una sugerencia, ¿a dónde vamos? Vamos. Vamos a investigar las relaciones con otros, con la meta de aprofundizar nuestra sabiduría, de leerle a su rendimiento, usando los tres puntos distintos. Y nos parece un tipo de listos. Y aquí a después de esto, vamos. Vai. Quiero que sea. Vamos. Vamos. Gracias.